Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial. Me encuentro con Ruth Selma Herrera, fue ministra de ENACAL, y en estos momentos vamos a abordar un tema que surge con una investigación que hacen de acuerdo a los estudios de las Naciones Unidas con el tema del agua. Y es que de aquí a 12 años, según este estudio que fue presentado por WaterEye, tiene que ver con el tema del agua y que en Nicaragua incluye a uno de los países, más de 80 países, con este tema. Queríamos profundizar sobre ese análisis, ¿qué hacen sobre las Naciones Unidas con el tema del agua? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo creo que este tema lo tenemos que abordar en dos ámbitos. En el ámbito mundial, donde pueden actuar organizaciones como las Naciones Unidas y todas estas ONGs especializadas en el agua, que obviamente escriben, investigan, están en contacto con el problema más global. Y ahí se necesita que las Naciones Unidas y todas las organizaciones que trabajan en este tema del agua puedan replantearse los indicadores de corto plazo para poder trazar pautas que permitan que todos los gobiernos del planeta empiecen a administrar el agua que tenemos, los recursos hídricos que tenemos de forma responsable. No solamente para el consumo humano, sino también para la producción, porque se trae y se derrocha mucha agua, porque se usan métodos muy precarios en la mayoría de nuestros países. Pero también hay toda una burocracia internacional que vive de eso, de hacer estudios, de hacer consultorías, y realmente te están diciendo a posteriori lo que va a pasar. Las Naciones Unidas están obligadas a advertir a todos los gobiernos con suficiente tiempo de cuáles son los retos, las políticas educativas, las políticas productivas y todos los mecanismos de consumo que se deben de implementar para poder estirar un poquito el acceso al agua. Creo que hay que exigirle a todos los organismos internacionales una respuesta más seria y más aterrizada, porque hay que conocer mejor la realidad de cada uno de los países. En los países industriales serán algunas las acciones que hay que emprender en los países en vías de desarrollo o en los países pobres como nosotros, que todavía tenemos algunos recursos hídricos, será otra la situación. Pero en general hay un manejo irresponsable del agua. En este estudio plantea que en 12 años los países no van a tener agua, en más de 80 países. En la realidad de Nicaragua, ¿cuál sería? Bueno, nosotros como Plataforma Nacional en Defensa del Agua y la Vida, tenemos varios años advirtiendo que hay varias ciudades del país y varias zonas rurales del país que en menos de unos 8 años, estamos hablando de un horizonte de 5 años, para ser más objetivos, se pueden quedar sin agua de forma regular todo el año. Por ejemplo, vos tenés casi 6.000 comités de agua potable y saneamiento que administran fuentes donde el 60% de esas fuentes ya están perdiéndose los recursos hídricos, o sea, están desapareciendo los manantiales, los ríos, las quebradas y los pozos están perdiendo ya la cantidad de agua que tenían a cierta profundidad. Todo el corredor seco de Centroamérica y en particular de Nicaragua, que son como unos 70 municipios, ya están prácticamente enfrentando serios problemas del agua en la mitad del año, pero esto se sigue agudizando. Y en el caso de Managua y todo el Pacífico de Nicaragua, hemos denunciado y hemos hecho propuestas para que no se siga extrayendo de forma irresponsable el agua para los productos de agroexportación, porque aquí tenemos métodos muy artesanales, muy prehistóricos de riego, pero por otro lado, falta una política educativa absolutamente seria para toda la población, para que sepamos hacer un consumo responsable del agua, para no derrocharla, para saber que con el agua potable no hay que estar regando, aplacando el polvo, lavando carros, etc. Hay que tener una política para saber cómo reciclar el agua en determinados usos para actividades que se pueden sustituir, digamos, el agua potable. Y también hay que tener una política de detener el despale, porque nos vamos a quedar sin bosques, nos vamos a quedar sin las fuentes superficiales de agua. Y hay un problema serio. Nosotros dependemos del 90% de las fuentes de aguas subterráneas, es decir, pozos, Nicaragua, teniendo ríos que todos están contaminados y lagos que están contaminados, excepto el Cocibolca. Nosotros estamos dependiendo un 90% de las aguas subterráneas, pero esas aguas subterráneas se están profundizando, se están agotando, porque hay un despale en misericordia, porque no se hacen obras para recargar los sistemas del subsuelo, porque hay un uso excesivo y, por otro lado, porque se va impermeabilizando el suelo del Pacífico o se van desarrollando formas de cultivos, como en el maní, que no permiten la infiltración del agua. Tenemos una situación grave y cualquier gobierno en este país, a este gobierno lo hemos criticado, de su complicidad con el despale, de su complicidad con el tráfico de la madera, de su abandono total a las fuentes de agua y además de estar otorgando concesiones a una minería a cielo abierto que va a terminar con los pocos bosques que tenemos y que nos va a hundir en la desesperanza para tener agua segura. Pues tener agua no es tener cualquier agua, es tener apta para el consumo humano y no seguir contaminándola. Entonces, en ese sentido, tenés que tener cambios en el ámbito internacional, cambios en el ámbito regional. Los países de Centroamérica ya deberían de estarse reuniendo y haciendo un plan a un horizonte de por lo menos 25 o 30 años que permita restaurar, recuperar bosques y adoptar políticas educativas y políticas de gestión, de extracción y de uso de agua que sean absolutamente viables y que todavía cuando llueve podemos tener capacidad de recuperar el bosque. Sin embargo, no tenemos capacidad de enfrentar sequías continuas y aquí los nicaragüenses vamos a ser víctimas de esa ausencia de gobernabilidad en el agua. También este estudio habla del tema de saneamiento. ¿Cómo estamos hablando de Nicaragua? Mira, en Nicaragua estamos muy mal en saneamiento. Más o menos un 40% de la población tiene acceso a servicios de saneamiento. Sin embargo, las plantas de tratamiento, excepto la de Managua, que es relativamente nueva, se construyó hace nueve años y una que otra pequeña. Todas las demás plantas hay aproximadamente 50 plantas de tratamiento. En general no se les está dando mantenimiento, no se está haciendo el manejo adecuado. Las aguas suelen correr crudas, incluso en algunas urbanizadoras, porque no se les está dando mantenimiento. En la subcuenca 3 de Managua, que es donde tenemos las reservas de esta capital, hay un montón de plantas de tratamiento administradas por las urbanizadoras o abandonadas por las urbanizadoras que están contaminando el subsuelo de Managua y eso es muy grave. Nosotros estamos aplazados en saneamiento y luego es el tema de que no puedes seguir solo pensando en inodoros de alto consumo de agua. Tienes que pensar en servicios sanitarios que tengan bajo consumo de agua y en servicios ecológicos que te permitan tener servicios de saneamiento alternativos sin estar usando esas grandes cantidades de agua que después nos van a hacer falta. Y luego tenés un desperdicio de agua terrible en todas las redes porque no hay inversión. Yo sigo sosteniendo y lo mantiene la Plataforma Nacional del Agua, que al sector agua se le dan limosna. Aquí no se invierte en serio y los recursos que se invierten son los que provienen del sector de la cooperación. El gobierno tiene abandonado el sector agua desde hace muchísimas lunas. También se habla del tema de letrinas. ¿Esto puede contribuir o cómo se puede manejar este tema? Mira, nosotros planteamos que las letrinas tradicionales no hay que hacerlas porque contaminan, ¿verdad? Son fuentes de contaminación de las reservas de agua en el subsuelo. Hay que usar letrinas secas o inodoros ecológicos, que en vez de usar agua usan ceniza, usan cal, usan tierra y que luego te permite hacer una remoción de esos desechos para transformarlos en abonos. Pero eso implica transformar valores y transformar la política educativa, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Vos tenés una cantidad de casas en las ciudades que tienen patios y que perfectamente podrían tener inodoros ecológicos. Entonces ya tenemos que irnos haciendo a la idea de tener nuevos tipos de inodoros. Pero lo que no podemos es pensar que esto se va a hacer si no se transforma la política educativa del país, que desde la persona que tiene el cargo más alto hasta la persona más humilde tengamos oportunidad de discutir y de saber lo que nos espera si seguimos derrochando el agua. Pero también de detener la tala del bosque, de detener la contaminación del subsuelo y de seguir derrochando el agua como se hace para algunos cultivos. Que es mejor importar esos productos como el arroz a estar derrochando la cantidad de agua que se hace o lo que sucede con los pastizales. Producir un kilo de carne implica aproximadamente 7 mil litros de agua. De tal manera que nosotros tenemos que empezar a tener coherencia en ese modelo de desarrollo, en ese modelo productivo, en los hábitos, en las prácticas, no solamente de los ciudadanos comunes y corrientes, de los empresarios de este país, muchos de los cuales son grandes depredadores de los recursos hídricos. Ya para finalizar, este estudio que plantea que de aquí a unos 12 años, pero en la realidad de Nicaragua usted mencionaba tipo 5 años mencionaba. Bueno, para algunas zonas de Nicaragua como la zona seca del centro del país y zonas rurales, te estoy hablando de todas las zonas rurales de León, parte de las zonas rurales de Matagalpa, Huaco, zonas del Pacífico de Nicaragua, que sus fuentes de agua se están agotando. De hecho, se pierden en el verano. Entonces, ¿de dónde tomas agua en el verano? En el invierno puedes agarrar agua de lluvia, ¿verdad? Y tratarla. Pero hay muchas fuentes que están perdiéndose y a un horizonte de 5 años vamos a tener, yo estimo que algunos 2 millones de habitantes de Nicaragua que van a estar desabastecidos una buena parte del año. En el caso de Managua, se sigue extrayendo excesivamente agua de la zona de la subcuenca 3, pero hay que invertir de manera responsable en reducir las pérdidas técnicas que superan el 54% del agua que se extrae, se pierde en las redes. Pero también evitar que la sigan contaminando todas las fosas sépticas y las plantas técnicas inadecuadas que los urbanizadores han construido sobre la zona de reserva estratégica del agua de la capital. Es un tema muy amplio que tal vez lo podemos ir abordando en el transcurso de las semanas y también dando recomendaciones como la que usted acaba de dar sobre el buen uso del agua. Este es el mensaje que queda para que nosotros podamos contribuir de alguna manera a que tengamos este recurso tan importante en las familias. Nosotros vamos a continuar con más de la programación de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense.